Muy buena gente de YouTube, en esta ocasión salimos a documentar sobre la tormenta tropical Beatriz aprovechando que pues dejó de lloviznar y pues ver que se está empezando a oscurecer el cielo bueno esta tormenta podría así decirse es la que le sigue al huracán Adrián ya tenemos un vídeo en el canal de justo antes que fuera un huracán siendo un estudio tropical y pues esta tormenta ya viene digamos viene por Agapulgo y pues se hará huracán estuve checando la trayectoria que se cambió el punto de origen de huracán se planeaba que entre Michoacán y Colima iba a ser el punto clave pero al final no, al final su punto de iniciación de huracán bueno el cono de incertidumbre de Dicen será en Chihuatanejo y pues por lo tanto de que será en un punto cercano pues a Peratlán si puede afectar y estuve viendo que será entre las 12, 11 de la mañana y 12 del mediodía así que pues en estos momentos se siente un poco de aire así que pues recomendaciones de protección civil, háganle caso y todo eso así que se me olvidaba que antes de despedir el vídeo se me olvidaba que de aquí de Cuacoyula hacia acá hay zona de riesgo por tormenta tropical ya que del Cuacoyula hacia Cihuatanejo y la Unión y todo eso hay y este zona de riesgo de huracán ahora sí me despido y pues háganle caso a Protección Civil las indicaciones sobre estos fenómenos meteorológicos Bye